Es tu deber trabajar hasta que el venga, y de sembrar la palabra de verdad. Es tu deber trabajar hasta que el venga, y de sembrar la palabra de verdad. Es tu deber trabajar hasta que el venga, y de sembrar la palabra de verdad. Es tu deber trabajar hasta que el venga, y de sembrar la palabra de verdad. Es tu deber trabajar hasta que el venga, y de sembrar la palabra de verdad. Es tu deber trabajar hasta que el venga, y de sembrar la palabra de verdad. Es tu deber trabajar hasta que el venga, y de sembrar la palabra de verdad. Y de sembrar la palabra de verdad. Es tu deber trabajar hasta que el venga, y de sembrar la palabra de verdad. Es tu deber trabajar hasta que el venga, y de sembrar la palabra de verdad. Es tu deber trabajar hasta que el venga, y de sembrar la palabra de verdad. Es tu deber trabajar hasta que el venga, y de sembrar la palabra de verdad. Es tu deber trabajar hasta que el venga, y de sembrar la palabra de verdad. Mi sendero de amor llena hoy, Señor. Tu espíritu guía en mis pies, que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde voy.